Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal, seguimos con Legend of Dragon Estamos en el capítulo 50 y seguimos aquí una vez más en la capital Huelve Donde anteriormente, bueno, vencimos al primero de los cuatro dragones que están aquí en la torre esta Vencimos al que está en esta parte izquierda Dragón de elemento viento que ahora no recuerdo su nombre porque es un poco raro el nombre de verdad Pero en fin, le vencimos aquí, vale, así que ahora vamos a intentar vencer al siguiente Vamos a entrar por la derecha Por aquí, en esta otra torre, vale Comentaros, deciros que antes de grabar el capítulo este, pues, bueno, quise comprar un poco de cosas Sin grabarlo, fuera de cámara, vale, porque ya sabéis, estábamos bastante tiesos de objetos de curación No teníamos casi, no, estaba el inventario un poco vacío, la verdad Así que he comprado a los dos buoneros que están aquí cerca, los dos maravillosos hermanos Uno que nos vendía armas, armas cutres por otra parte, pero el otro pues sí, es el que nos vendía cosas, vale Objetos Y yo pues he aprovechado para comprar, chicos He comprado brisas curativas y nieblas curativas, vale, para que, bueno, la emoción en el combate pues sea superior evidentemente, vale Porque sin combates, perdón, sin magias de curación, pues imaginaros lo que se puede complicar, ¿no? Pero bueno Ahora no sé si cambiar, que va a ser que sí, dado la situación del combate anterior Que fue un poco largo, la verdad, por no tener a un personaje muy efectivo Bueno, al ver si lo es, pero vamos a meter también a Hatchel, perdón, a Kongol, chicos Que es muy, muy instructivo, una bestia parda en el combate, un rompedor Vale, vamos a meterlo como está Anillo Ladrón Para darle más velocidad Que no destaca precisamente por esto, por la velocidad Es un cutre, no tiene casi velocidad, pero En ataque y defensa, una bestia parda, ¿no? Ahí lo veis Lo que más Así que sí, vamos a dejarlo así Tiene vida además Más que suficiente, ¿no? Vale, vamos a ver Añadidos, tenemos dos Así lo dejamos, bueno A ver si este combate, pues, se puede Intentar hacer un poco más fácil, chicos Vamos allá, vamos a entrar A ver cuál sale, por cierto, que no sé cuál es Qué elemento de dragón es O a quién nos enfrentamos ¿Qué tenemos? El dragón de Hatchel, ¿no? Parece Kansas ¿Quién es? Eso me pregunto yo, ¿quién eres tú? Vale, estos son recuerdos que me recuerdan Ojo al dato, ¿eh? Esto está mal puesto, ¿no? Recuerdos que me recuerdan Joder Qué sabio, ¿no? El tipo este Hostias, Kansas Qué bueno eres, tío ¿Dónde coño has estudiado? Recuerdos que me recuerdan, tío No sé si está bien dicho o no Pero en fin Venga, a ver de qué hablas, ¿eh? A ver si esto va a haber que tomarlo de otra Otra salida Vale, supongo que se refiere en combate Muy bien No pensemos mal En fin Siguiente jefe Siguiente dragón, chicos Kansas Elemento trueno No tenía elemento indefinido Perdón, elemento contrario Era elemento único, ¿vale? No... No tenía elemento Que, bueno, le quitase más vida Que no fuese los que ya tenemos Así que vamos a empezar con más potencia Para nuestro querido Albert Venga, vamos ahí Realmente aquí yo creo que lo más aconsejable Es utilizar a personajes físicos, ¿no? Porque Estos tipos tienen mucha defensa mágica Ya lo vimos en el combate anterior Que usando inclusive esta magia La bomba psicodélica Pues tampoco le quitaba mucho, ¿no? Así que sí, como son dragones Pues Yo creo que sería más efectivo Usar Ataques normales y ya está Vale Acelerar a Kongol No, espera Con Kongol Atacamos Tampoco es que le quitemos mucho, pero En fin Por lo menos tiene más vida que Rose, ¿no? El cambio que hemos hecho A ver Bueno Hostia Eso ha dolido, ¿eh? Capullo Albert Venga Atacamos Vamos a ir Hostia 1700, tío Que pasote Albert Joder Vale Va a ver que aquí Extremar la situación con el tipo este Lo que quita, tío Joder Acelerar Albert Venga Albert sí que es una bestia parda, tío Y no con Gol Joder A ver Escudo Sí, escudo materia Para Dart Ya sabéis Con Albert Tenemos puesto El casco leyenda Y la armadura, ¿no? Que le ofrecía mucha defensa Y mucha Defensa mágica Con lo cual Es tontería, pues Aplicar El escudo materia A Albert, ¿no? Mejor a otro personaje Que Bueno, sea más Vamos Menos resistente Mejor dicho A ataques mágicos Y físicos Perdón Así que venga Otro Golpecito Con Albert Venga, vamos ahí Bloqueo Cuidado Lo fallo Uy Venga Te gusta, ¿eh? Te gusta y Te gusta que te dé Con mi lanza Venga, a ver Sorpréndeme Buah Si no me sorprende Estoy en la vida Joder Qué cutre, tío Qué cutre Por Dios Venga Venga, le hemos quitado Casi 5.000 Un poco más Diría yo Tiene que estar En azul todavía Joder Es duro, ¿eh? Este tipo es duro De cojones también Joder Vuelo Sí no me sorprende Tiene que estar Vuelo ¿vuelo? No me sorprende ¡Vuelo! Como mucho Yo le puedo echar casi 15.000 de vida, ¿no? 15.000, 12.000, más o menos Sí, ya está en amarillo Lo hemos quitado 6.000 Aproximadamente Sí, 12.000, poner que tiene de vida Más o menos Aproximadamente Bueno, no está mal Pues venga, a curar Que no me fío No me fío en un pelo, tío Del dragón este Asqueroso Danzas, venga Otra vez ¿No te das cuenta, tío? Que tengo ahí un Un apoyo físico Una barrera Joder, que tío más tonto Venga, a por ti que voy A ver, cambia la cámara Que no me fío Ahí está Y me fallas Joder Puta mierda, tío Te lo estoy diciendo, tío Calvers está inmune ahora mismo Es inmune Joder Es un poco masoka El tío este, ¿no? Hostia Joder El masoka soy yo, coño Fallando ahí Joder, tío Hostia Magia suprema Magia suprema de Hatchel, chicos A ver lo que causa esto Joder Joder, pero que sale de ahí, tío Que bestia Que coño vas a lanzarme, tío Esto huele a destrucción total Destrucción de la faz de la tierra, tío A Kongol No puede ser Ese ataque es múltiple, creo A ver No Pues A la mierda, Kongol Joder ¿Dónde vas, tío? Pero que te has tomado ¿Qué cojones te fumas? Cuatro mil Hijo de puta, tío Venga Albert Albert Ataca, tío ¿Qué cojones te fumas? Otra vez, pero Pero que te pasa, tío ¿Qué te has hecho yo para merecer esto? Para que me ataques dos veces seguidas Capullo Otra vez Venga ya Flipo, tío Tres veces Hostia, está Está como más enfurecido, ¿no? Cuando le quitas vida Hostia, tío Hijo de puta Bueno, calma Tranquilidad Vamos a Para empezar Dar un poco de vida A nuestro querido Kongol ¿Dónde está aquí? Plagarias Aquí Venga Kongol Arriba En pie Vamos Levanta Levanta, chiquillo Vamos Venga A ver lo que dura Vale Vale Bien Ni fallo Joder Gran putada, ¿no? Que me ha sido ahí Joder, no me he dado cuenta, tío Me he de curar a Dar Te he curado a Albert, tío Joder Venga A ver ahora Si no me equivoco, tío Ahí Venga Este es tan rojo, tío Es que ya Mierda No tiene que darle mucho Vamos Vamos Vamos, equipo A ver Vamos a aprovechar No sé si con esto quitaremos más Pero Vamos a ver Un simple ataque No creo Porque Kongol además No tiene mucha Mucho poder mágico Que digamos Pero en fin ¿Qué tenemos? Bueno, sí Vale, compensa un poco más La verdad No es un daño considerable Pero Más que un ataque físico Se quita Casi el doble Bueno Venga No sé No sé No sé No sé Sí Ay Perfecto Venga, ¿mueres o no mueres, tío? Pues otra magia, te lanzo. ¿Otra magia? ¿Cuál lanzo? La única que nos queda, que es esta, Tornado. Vamos a ver. Sin comentarios, chicos, ¿eh? O sea, sin comentarios. Mejor no digo nada. ¿Cómo? ¿Le puedo quitar 49, tío? Pero qué ridículo es eso. Madre mía, 49, tío. Hasta Sana quita más. Fíjate lo que te digo. Joder. No, Albert, no falles, tío. Por mis muelas. No falles, no falles. Que le den por culo a con gol. Ahora se le mato ya, vamos. Vamos, venga. Ahora, tan difícil es morirte. Venga, es ahí. Venga. Dejarte caer y ya está. Cerrar los ojos y no respires. Y ya está, ni mueres, tío, de una vez. Joder, tío. Más por culo, chicos. Muy bien, con gol. No he tenido la suerte de aguantar, pero bueno. En la recta final, además, nos lo ha matado. Una putada, pero en fin. Vale. Más nivel con Rose. Hatchel. Y ya está. Perfecto. Y nos está esto. Piedra violeta. Esta es para Hatchel, ¿no? Si no me equivoco. Ya recibimos el de Albert. La piedra... La piedra Jade, creo que era. Y ahora es esta. Perfecto. Vale. Otro más que le damos un poco de rumbo, ¿no? Como ya hemos visto, estos dragones son... Son muertos en alma en pena, ¿no? Son almas en pena. Que no tienen rumbo, ¿no? Así que ahora nosotros, pues, ponemos un poco encaminada a su vida. Muy bien. Uno menos. A ver. Hatchel, toma. Esto es para ti, tío. Mira. Mira que me ha soltado. Toma. Igual te gusta y todo esta piedra, ¿eh? Vale. Reduce daño de... El ataque se truena a la mitad. Perfecto. Bueno, uno más, chicos. Tenemos ahí. Vale, pues, nada. Hacia atrás, chicos. Vamos a guardar otra vez. Vamos a cortar el capítulo ya, que hemos vencido a este. Eh... Un detalle tonto. Si ahora... Estáis un poco bajo de nivel, pues... No utilicéis más la circulación como nieblas o curas. Porque... Al intentar salir... Vais a ver que... ¡Tachán! Alguien mágicamente nos cura, ¿no? Evidentemente, esta no puede ser otra que Shirley, ¿no? Nos ayuda. Muy bien. Perfecto, chicos. Fin del capítulo. Fin del capítulo y... Bueno, próximamente el capítulo 51 será el siguiente combate. Ya lo buscaremos. Vale, así que... Bueno, espero que este, pues, os haya gustado también. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Cualquier duda, ya sabéis... Podéis comunicármela a través de Facebook. O Twitter, ¿no? Eso ya como queráis. Así que... Un saludo para todos, chicos. Y hasta la próxima.